No estoy de acuerdo en que en un diálogo yo te pueda romper la boca o te pueda agredir. Eso no. Buenos días, Cecilia. ¿Puedes hablar, Carlos? ¿Puedes hablar? Sí, sí, un poco sí. Porque nos han dicho que ya no tienes dientes, que tienes la cara rota. No, bueno, los labios izquierdos y esto del golpe que me ha dado Biden, así de una manera cobarde diría yo. Bueno, en el video no se ve nada, Carlos. No, yo le puedo pasar el video de una persona que ha estado ahí. A ver, a ver, pásamelo. Tú tienes mi WhatsApp, Carlos. Hemos sido compañeros de bancada, hemos discrepado muchas veces en nuestras posiciones. Siempre me has dicho vehemente que la política no es así, ya sabe, pero bueno. Yo he tenido también opiniones diferentes a ti. Hemos sido compañeros de bancada con Carlos Almería. Sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, pero siempre hemos estado en una misma línea de conducta política consecuente. No, no siempre, no siempre, Carlos, no siempre. Pero bueno. Pero por lo menos en lo general. En lo general, ¿no? Lo bueno es que como partido, a diferencia de ahora los partidos que se parten, que renuncian, que se van, nosotros entramos 11 y salimos 11 dentro de todas nuestras diferencias. Tú le decías a Carlos Baiman, oye, ¿por qué no le dices a la prensa que te hicieron ministro de trabajo dos meses y te votaron por burro? ¿Quién lo votó por burro? O sea, ¿quién calificó de burro a Baisman en aquella oportunidad? ¿Cómo tú sabes que lo votaron por burro? Mira, Cecilia, él fue ministro de defensa, no de trabajo. Ah, de defensa. Ministro de defensa. Y bueno, duró algo de dos meses y medio, tres meses, porque el Comando del Conjunto, el COCOFA, Comando del Conjunto de las Fuerzas Armadas, obviamente uno se entera cuando uno es parte de un gobierno, puso todas las comandantes generales, emitió un informe y obviamente tuvieron que retirarlo del cargo. ¿Y esa conclusión es un burro, decía el informe? ¿O eso ya es de pronto tu conclusión? Es un inecto, porque eso lo puedo públicamente ratificar. ¿Quién es? Las personas nos conocemos, Cecilia. Exacto, Carlos. ¿Quién es intelectual? ¿Quién es inteligente? ¿Quién es menos inteligente? ¿Quiénes son negociadores, alameros? Todos los conocemos. ¿O quiénes son? En un gobierno donde hemos compartido cinco años, todos sabemos quiénes han hecho provecho de ese cargo político y eso pues obviamente yo no lo puedo decir públicamente, pero lo sé porque lo he vivido y sé quiénes, después de haber dejado el gobierno de Toledo, tenían signos exteriores de riqueza. Él decía, oye, tú eres un muerto de hambre, venía a pedirme trabajo, te estaba diciendo sinvergüenza y más cosas. ¿Cómo empieza el lío? ¿Tú te acercas a él cuando él está en su legítimo derecho también de recibir, de levantar y decir lo que opine de Alejandro Toledo? ¿Él se acerca a ti? ¿Cómo empieza la bronca, Carlos? Yo lo saludé amablemente, lo saludé y una vez que me reconoció, porque no me veía hace mucho tiempo, ah, sí, ¿qué tal? Me dijo, ¿no? Y le dije, David, ¿cómo es posible? Le dije que tú, siendo una persona que tienes tantos años a tu edad, le digo... O sea, ¿tú empezaste con los insultos? No, 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 yo le pregunté cómo era posible que él, y me dijo, ¿quién eres tú si tú has sido un muerto de hambre? Pero ahí está el video, la grabación, obviamente que yo nunca he sido un muerto de hambre, es decir, en primer lugar. Yo no sé, pero yo muerta de hambre a veces he estado, este, Carlos, pero no sé. Bueno, pero, 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 esa palabra es netamente peyorativa, ¿no? Ahorita mismo tengo hambre, pero bueno, hay que trabajar. Entonces le dije, le dije de que cuando yo fui ministro de trabajo, él me llamaba constantemente a pedirme trabajo para su gente, que ponga a su gente. ¿Y tú ponías a su gente? Le dije eso, no, no, porque él no tenía por qué ordenarme, yo era ministro de trabajo y podía, obviamente, consignar a las personas de acuerdo a lo que en ese momento necesitaba el ministerio, y que eran los contratos de servicio que todos los ministerios manejaban. Pero eso fue lo que le dije, recordando las cosas, ¿no?, que él éticamente y moralmente, bueno, sale a los medios de prensa a decir, ¿no? Y ahí comenzó el intercambio de palabras y después, bueno, cuando le hice recordar su triste paso por el ministerio de defensa y las quejas de los comandantes generales, que pueden llamar a los comandantes de esa época para que den una opinión y vean que yo lo que digo es verdad. Llamen a los generales de esa época, ¿ya? Pero lo que dice Weissman también es verdad, ¿no? Lo que dice Weissman también es verdad. ¿Cómo es posible que una persona que haya jugado con la ilusión de millones de peruanos haya terminado, no solamente lavando activos, a través de Escocia Bank Costa Rica, 17 millones, Carlos, que han sido depositados por las brasileñas Odebrecht y por Camargo y Correa? O sea, ojo, a Escocia Bank Costa Rica, y te estoy hablando del caso de Coteva prácticamente, lo han sancionado con dos millones de dólares. Escocia Bank estaba de pronto tirándose los pelos, decía, ¿pero por qué? Lo que ellos habían hecho es pasar dinero de una filial a otra con ese certificado de ese dinero que estaba en Costa Rica, Escocia Bank, es que Escocia Bank Perú es que le saca un crédito con el respaldo de la plata que tenían allá. Y con ese crédito es que viene la suegra a comprar las casas y luego nos ve la cara de tontos a todos los peruanos y dicen, no, lo que pasa es que en mi país me han dado esta plata, la plata venía desde Brasil, de Brasil a Costa Rica. Entonces, esta triangulación del dinero que ya está comprobado demuestra, pues, que hemos tenido una persona que se bailó un guaylas completo sobre la ilusión de un país mejor, una persona que... Cecilia, perdóname que te corte, pero yo no he ido a discutir eso con Weissman. Yo he ido a hablar con él el tema de lo que yo sé y sabemos con David Weissman y ahí ha sido en la conversación el tema. En ningún momento yo le he ido a defender, a decirle, oye, ¿tú por qué hablas con Toledo? Claro, pero Weissman se siente decepcionado como la gran mayoría de peruanos que confiaron en Toledo y obviamente está en su legítimo derecho como ex vicepresidente, ex viceministro de ir a decirle, oye, sin vero, es hecho yo, o sea, tiene su derecho, ¿por qué tú no lo dejas ser? Si constitucionalmente todos tenemos derechos a manifestarnos libremente. Yo no lo dejo, perdón, Cecilia. Tú has sido ahí, tú eres el que se acerca y lo provoca, prácticamente es una persona adulta, entonces a ti te podrían hasta denunciar por acosar a una persona adulta mayor, Carlos. Perdóname, en ningún momento yo lo he saludado, pueden ver el video. Dime, sonaría ofensivo que yo te diga que tú estás viejo para la política, o sea, estás viejo. Yo pienso eso, Carlos, yo pienso eso, pero tú le has dicho a tu edad, a tu edad vas a estar esto. Entonces, Carlos, ¿tú también a tu edad estás en estas cosas? No, 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 Cecilia. Eso suena ofensivo, hermano. Ahí está el video, yo me remito, Cecilia, a las pruebas. ¿Para qué te acercas mentira a reclamarle si él tiene su derecho de pasearse en todos los medios a decir lo que él considere? Porque al fin y al cabo es su opinión. Puede tener razón o no tener razón. Y yo tengo el derecho de decirle cualquier verdad a cualquier persona. Irle a decir burro en su cara a una persona adulta mayor. Ahí no. Ahí no, ¿cómo que ahí no? Bueno, Cecilia, tú le dijiste a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, públicamente, que era una burra, una inecta y que era la peor de la historia. Jamás le he dicho burra, le he dicho la me botas, la peor presidenta. Jamás, burra nunca. Bueno, Cecilia, yo estaba presente contigo. Yo estaba presente contigo, no me puedes decir eso, porque yo estaba presente contigo. Yo tengo los audios y cuando tú ves la transcripción de la denuncia de ética, jamás le he dicho burra, porque la mujer era inteligente para negociar con las AFPs. Entonces, en eso era inteligente. Pero sí le he dicho que es una la me botas y sí le he dicho que es la peor presidenta del Congreso de todas las historias y lo que considero hasta el día de hoy. Y que comparto contigo eso porque yo también lo he dicho. Tú no compartías lo que yo decía, Carlos. Tú andabas en otras. Entonces, ya, pues tú eras. Yo me opuse siempre a ciertas cosas de Urresti y tú bien lo sabes. Bueno, yo con Urresti no he tenido nada. En Urresti nos quería quitar la inmunidad, nos quería quitar todas las pernovativas constitucionales. Yo con Urresti no he tenido nada, absolutamente nada que ver, porque con él no coordinaba, pero sí estoy de acuerdo en que le quiten la inmunidad a todos los políticos. Sí estoy de acuerdo que los manden al paredón y estoy de acuerdo que manden a Toledo Cachapá. Y yo también, yo también, Cecilia. Pero lo que sí, este, no, no estoy de acuerdo que en un diálogo, este, yo te pueda romper la boca o te pueda agredir. Eso no. Y la agresión psicológica de ir a faltar el respeto a un adulto mayor también, hay que valorarlo. Tú aquí habías ido hoy día a la DIPA, a saludar a Toledo, también a... Sí, fui, fui ahí porque, fui, porque yo, yo al margen de que le hagan un proceso judicial y todo, considero, considero de que, este, moralmente cualquier hombre se siente confortado cuando hay gente que por lo menos va y lo saluda. Y eso no es decir que estoy a favor o en contra. Tú no eres juez, Cecilia, para decir que es corrupto, que la justicia lo juzgue. Es mi opinión personal, es un corrupto, es un sinvergüenza, es un caradero, es un problema. Mi opinión hacia ti también es personal y no lo puedo decir públicamente, Cecilia. ¿Por qué no? Por cobardía. Porque si tú tienes una opinión mía, lo dices normalazo, es tu opinión. Por supuesto. Cecilia, te parecería correcto. Muchas veces me lo has dicho en el Congreso y yo me lo he tenido que comer, ¿no? Cualquier otra persona en mi condición te hubiera denunciado por esto, por lo otro. Yo me vacilaba, pues, Carlitos, por favor, ya estoy corruptida. Me han dicho ignorante, me han dicho que no sé de economía, me han dicho mil cosas. No me lo tomo en serio, Carlos, porque eran opiniones, el tiempo nos ha dado la razón. Hoy tú estás en Alianza para el Progreso, has pasado por distintos partidos políticos. Porque Toledo ya no tiene, porque tú sabes, porque Luna Galvez lo que hizo con el informe del Club de la Construcción, donde denunciamos a Vizcarra. No tengo ni idea de lo que ha hecho. Y me retiré. Bueno, te puedo dar la información, te la puedo dar la información, Cecilia, para que logres en tu programa. Yo tengo fe de que Vizcarra ahora le siga los pasos a Alejandro Toledo, Carlos. Yo tengo mucha fe de que pase eso. Tengo todo el informe contra Vizcarra y espero yo te lo puedo hacer llegar, Cecilia. Hasta ahora no recibo el video que me has dicho donde se te ve, pero ahí... Sí, te lo paso, Cecilia, en este momento, por favor, te lo paso. Muchas gracias, Carlos. Pero lo importante es que estás hablando bien, que se te escucha bien, entonces eso quiere decir que estás bien. ¿Vas a regresar a la DIPA? ¿Vas a regresar donde Alejandro Toledo? No, no, yo estoy haciendo mi trámite del médico legista porque acá estoy mal con un diente que obviamente... Yo en un momento he estado ahí, me hago el puñete, así tradicionalmente, que eso no justifica que tenga 80 años y me pueda golpear. Tampoco justifica que vayas, le digas burro cuando él está tranquilo, que te acerques a saludar y te acercas con intereses subalternos. No, digo, digo, digo. ¿Pero qué significa burro, Cecilia? Burro en el entender de cualquier ciudadano y el pueblo significa que eres un inecto, que no tienes capacidad de nada. Y eso no es ofender. Eso no es ofender, dice Carlos Almerino. Es que de verdad tenemos los conceptos al revés y ahí viene el tema, ¿no? Pero bueno, solamente queda respetar que cada persona es libre de pensar como quiera, de accionar como quiere. Después de terminar tus trámites en el médico legista, Carlos, después de terminar tu denuncia formal contra Weissman, que te ha tirado un puñete, te ha dejado, me dices, una muela movida, debes estar, me imagino... ¿Terminas todo eso? ¿Vas a volver a reconfortar a Alejandro Toledo? He salido un ratito para poder atenderte porque yo te estimo, te aprecio. Muchísimas gracias, Carlos. Sé que con todas tus debilidades, Cecilia, tú eres una mujer que va para adelante. Y tengo muchas debilidades, ¿ah? Y eso el Perú tiene que saberlo. Una de mis grandes debilidades es decir la verdad sin importar las consecuencias.